Sí, vinimos de Santa Fe a acompañar a las chicas que juegan al hockey y de paso aprovechamos para pasar un momentito lindo acá en la toma. ¿Ya conocían la toma? Habíamos venido el año pasado, sí. Qué hermoso. Muy lindo lugar, la verdad que bien cuidado y la verdad que se disfruta de las piletas. ¿Llegaron temprano? ¿A qué hora? Llegamos tipo 2 de la tarde, porque las chicas jugaban, te decía, y bueno, ahora sí ya a disfrutar el último rayito del sol. ¿Se extiende el periodo para disfrutar de las piletas hasta qué día? Se extiende hasta el 15 de marzo, así que van a poder aprovechar de las piletas hasta esa fecha. Una grandísima noticia, excelente. Sí, porque vamos a tener días de calor y así que bueno, un fin de semana largo como este, después los chicos que empiezan con sus actividades, pero igualmente tienen para venir de mañana y de tarde. ¿Balance de esta temporada? ¿Muy nutrida de gente? Muy buena, hemos tenido bastante gente, gracias a Dios, han asistido muchas personas al camping. ¿Cuatro piletas de qué medida? Tenemos dos piletas de 50 por 25, tenemos esta pileta escalonada, que también tiene la misma medida, unos metritos menos, que tiene 25 por 40, y tenemos la otra pileta, la mediana, de 20 por 40. ¿Los horarios y días? El horario de pileta es de 9 a 13 y de 15 a 20 horas. Bueno, ahora este fin de semana va a estar abierto lunes y martes. Generalmente en temporada se cierra la pileta el día del lunes para poder mantener, aparte mantenimiento. ¿Mucha gente de Santa Fe que viene? Sí, tenemos gente de Santa Fe, gente del interior, había ahora dos contingentes del interior de acá de la provincia también, así que bueno, por suerte, bastante gente nos viene a visitar.